Pone la pelota González, es el primero, González, Talavera, pero Talavera es en Rusia, titular, doctor titular, que ha tajado doctor García, se nos venía la night gacho y apareció Talavera. Lo de González es tristísimo, ya veíamos lo de García que es muy malo, lo de González es dual de extender los dos brazos de lo no es justo. Atención que llega Necaxa, se van preparando, larga distancia, disparo desviado, habrá córner. Todo termina en córner, otra vez se prepara Roberto Alvarado, clavó el centro, la pelota pasa dramáticamente, se empieza a salvar el desarrollo de González, González viene con Becles, Becles insiste en el área, van con González, dentro de ella la bajaba para que intenta con Autovías y descubre nuevas experiencias. Visita www.autovías.com.mx, el centro señores y señores, Canelo se da la vuelta, habrá tiro de esquina, Autovías, el único riesgo es que no te quieras bajar del autobús. A través, otra reyerta barata, Viguarro, ahí abajo, entre Canelo y Ventura. Sí, ya va César Ramos que hasta el momento ha estado... No, no, esto está usted con todo, parece usted espectacular. Impresionante, llega al centro, está el primero, atención con esta... La termina saca. Mueven para el 24 González, pelotazo largo, una diagonal tremenda, la baja muy bien ahora Alvarado, Roberto. ¡Ah, bueno! ¡Robert! ¿Qué está pasando, doctor? Pero otra vez lo que echa para la jugada es el mal control. Quiñones clava al centro, podría ser, ganaba desde arriba en la lucha Ventura Alvarado cuando le caía. Gol nacional, multicampeón con el chorizo power, una institución llegada, intentando fusilar a González, le cometen infracción. Zambuesa, qué raro, se lleva tarjeta de amonestación y aparte viene y le habla en el rostro a Ramos, que bastante cuánime trata de tranquilizar las aguas a su estilo. Es falta y es tarjeta amarilla. No, 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 no. Peláez remataba de cabeza, doctor, máximo volador del Necaxa. ¡Atención! Aquí está el disparo. Guarri va preparando, en este caso, llega con el trazo Canelo, la ha sacado Igor. Igor, quedan cinco minutos, si aquí cae el gol del Toluca, se van a querer morir todos, lo que regaló Igor. El disparo de Ríos, otro disparo de Ríos, la mandó el Río. Ellos, ahí coloridos, el gasero. Tristísimo. Bueno, y el primer tiempo ahí sí, como la cara que hizo ahí Ramos, no gusta mucho a este segundo tiempo. Vamos a ver entonces, el visitante ya la toca el Toluca y aquí está. Es un bálsamo para varios, llega al centro. Apacigua. Las trabajadas, chef Salas. Tiene más tatuajes, parece un mural más del Cosmo Vitral. Señoras y señores, un vitral más, digo. Atención con la diagonal retrasada, la saca Igor en el fondo. Y por si usted está... Incluso hasta se quita Borja, sigue contra Becles. Atención con esta, puede ser. La pide Canelo, la tiene Zambuesa, la pide Canelo. La saca Igor. Nota rechazada, rebote que le queda a Gallegos. Gallegos abre la cancha, se va preparando. Alvarado, el centro retrasado, también para González. De todas formas, retrasamos. Vamos a ver, equipos que dominaban. El azul en los 70, doctor, el Borja en los 60. Equipos que dominaban. Llegado, una buena jugada del Necaxa. Pedían pederse, no hay nada. Levántese, que no pasa nada. Mientras tanto, la mueven 50. Tremendas la información. Siempre estamos de todo. Atención, el disparo. Verdaderamente infumable. Por el trance largo. Ya no. Entonces, sí que haya penales. ¿Qué importa? Qué obole, qué obole con Maromero. Qué obole, casi se va a Buenos Aires, Maromero. Le dio vuelta la glorieta tarde, ¿no? Agarró el cabrón de este afuera, tardezón. Muy bien el área, pero por poco se sale. Al final, aquí la vamos a observar otra vez. Llega, dice, qué obo, qué obo, qué obo, qué obo. Correcto, tocan y buscan. Le respetan el esfuerzo. Otra vez González. Mete túnel. Sigue entonces Villalpando. Atención con el Necaxa Villalpando. Lo que organiza González. Los seamos, ¿no? No la que tiene una tribuna, no. Esa no. Señoras y señores, llega el Necaxa. Se preparan. ¿Quién? El gol. Disprama directo. Está a la vez. Mi profundo, es como si hubiera llegado de pronto un Corte Campos a tomar la medida de la luz. Imagínate que de pronto dices, se me tapó el baño y llega el doctor de Plomero. Imagínate. Llega, o sea, aquí está. Llega Quiñones y el Toluca. Zambuesa para Pleititos. Atención que está Pleititos. Sigue Zambuesa. La hace solo. Sigue Zambuesa. Cayó Zambuesa. Tiro libre. Igor se pone como loco. Becler reclama. Amarilla para Ponce. Sí, y aparte, me parece que no hace bien Zambuesa porque la parece bien Reina por el costado de la izquierda, pero no lo tiene tan. Zambuesa con izquierda, con derecha. El Pleititos parece que es para Pleititos. Atención, llega Zambuesa. El cobro intentado. Con Quiñones ahora no lo marcan. Otra vez cayó el centro. Está el gol. Atención, el remate. No. Posición adelantada. La jugada estaba ahí, ¿eh? Posición adelantada. Por otra parte, distrae Tarla con la cabeza. La juegan en corto. Canel, centro. Veremos. Llega el balón. El remate por parte de... Aguanta Canelo. Se arma buena. Atención con Barrientos. Barrientos para Zambuesa. El Toluca quiere ser campeón. Llega ahora el centro. Atención, Barrientos. De los penales y dejemos el tema a los porteros y a la buena o mala situación de ejecución de un gesto, ¿no? Así la tiene. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla al 0-800-1080-1080. Zadassi, las mejores casas y más. Intentaba el pleito. La quería González. Gallegos metió túnel. Van con Villalpando. Cambia de ritmo. Llega Villalpando. ¡El centro! Desde el fondo García se venía a la noche. El central. Talabera es un gran atajador de penales. ¡Ah, bueno! Y esta talabera sácala por el amor de Dios. ¡Gol! ¡No lo puedo creer por el amor de Dios! El machucón de García y llegó el gol del Necaxa. ¡Me quiero morir! ¡86 minutos! ¡Madre santa de Dios! ¡Lo que pasó! ¡Ay! Se tenía que pillar García. No podía ser de otra forma. Tenía que ser García. El Necaxa va a ser campeón de Copa menos que el Toluca. Saque la jugada final y manda el partido a penales. Se quiere morir García. ¡Qué mala acción, ¿no? De García. Es una pelota larguísima en donde no hay ninguna complicación. O sea, ni siquiera Barragán lo está presionando. Me parece que el partido es digno de este autogol. Es horrible cómo le pega de tres dedos. O sea, porque en vez de atacar la pelota con la parte interna, le pega de tres dedos, hace una parábola, casi se levanta a 300.000 metros. Porque aparte que Taladea le dice, calma, calma, calma. Porque, insisto, Barragán está a cinco metros. No hay forma alguna que en un mal control te pueda presionar. Gracias. 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 Gracias.